bien tenemos aquí las serie de pantallas de navegación que manejamos con simbret vamos a ver una serie en una serie cruz de 9 pulgadas la cual podemos ver que nos permite ciertas funciones aquí por ejemplo pues tenemos lo que es la función de carta la podemos controlar de manera manual en esta serie si todo es manual vemos la opción de sonda también que es una sonda tradicional este sistema ya viene incluido un transductor un 83 200 es el transductor que normalmente ya viene integrado en este kit ya no requerimos un transductor adicional podemos también pues dividir nuestras pantallas es posible hacerlo no nada más lo que sería una pantalla dedicada sino que también podemos tener varias pantallas aquí en una sola bueno seguimos con la serie 27 que esta pantalla pues ya es una pantalla más completa porque es una pantalla dos screen que traía puerto para radar trae puerto para sonda es una sonda trae un puerto de sonda con salida de 600 watts trae su puerto de ethernet para lo que son radar y también nos permite pues obviamente tener nuestra carta de navegación aquí vemos una sonda tradicional vemos también lo que es la opción de radar y ya es de ya a partir de esta pan de esta serie ya tenemos las opciones de radar y también pues podemos ver que tenemos otras aplicaciones como controles de motor navegación para crear rutas etcétera esta pantalla no viene con ningún accesorio adicional de sonda y solamente es una pantalla touch vamos a pasar a lo que es la serie ns 30 09 que esta es una serie totalmente nueva es la nueva generación de navico o de cimbra en su línea de pantallas de navegación y es muy parecida de verdad también está de 100% touch screen así como vemos pues eso es un gráfico muy muy nítido muy claro toda la información que nos provee también tenemos las mismas características las mismas opciones aquí en esta ya podemos también dividir hasta cuatro pantallas ya estas las podemos modificar de acuerdo a nuestra necesidad si queremos quitar esta o etcétera no y pues vamos a la serie más avanzada que manejamos también que es la serie ns s evo 3 s aquí estamos viendo pues una pantalla de 16 como vemos pues ocupa un espacio muy muy amplio muy interesante permite una visión al navegante muy muy amplia y aquí ya vemos nuestra carta completa y de igual forma pues también podemos tener divisiones ya esta es una serie que nos permite hdmi para ampliar a una pantalla adicional trae una sonda de un kilo watt a veces algo que no comenté que con la nss también es de que es una es una serie que la sonda es de un kilo y ya son salidas de un kilo en estas dos versiones esta trae dos salidas de un kilo en este caso podemos adicionar para un transductor de dos kilovatts este y pues obviamente nos permite múltiples rangos de frecuencia en el caso de sonda esto también ya integra adicional a otra de la diferencia que tiene lo que es una sonda 3d como podemos ver pues hace un barrido podemos moverla a 360 grados este estar viendo de la parte superior inferior inferior lateral este todo el barrido que vamos que vamos haciendo con nuestro transductor bueno como parte de los accesorios este pues vemos aquí un sistema de piloto automático para embarcaciones ya también comerciales estamos viendo una 2004 que viene en conjunto con su computadora hace 70 si esto nos permite pues tener el control en la navegación y pues son totalmente compatibles con las pantallas de simran si vemos aquí una antena una brújula precision 9 que este pues es punto y punto clave verdad para la referencia de todos nuestros dispositivos electrónicos también pues aquí vemos un sistema de ais que esté en ciertas embarcaciones que son ya este embarcaciones de cierta capacidad son obligatorios para este es una y ese clase a de la serie de 50 35 y ya por último pues tenemos un radar halo 24 de domo que nos permite una cobertura o un rango de 48 millas náuticas y estas versiones las tenemos tanto en domo como en pala abierta pero ahorita pues estamos mostrando esta serie gracias